Me voy mujer He comprendido en tu cara la traición Mujer sin nombre tú no tienes compasión Y en el manchado de negro el corazón Sigue viviendo mujer en tu crueldad Si mi presencia te estorbo te sirvió Al fin y al cabo destrozaste nuestro amor Sigue gozando mientras yo te digo adiós Sigue viviendo mujer en tu crueldad Si mi presencia te estorbo te sirvió Al fin y al cabo destrozaste nuestro amor Sigue gozando mientras yo te digo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!